Tras verificar con sus propios ojos que la Casa Grande del Pueblo no está amoblada y recibir una invitación del Gobierno Nacional para realizar este trabajo, la Federación de Micro y Pequeños Empresarios convocó a los carpinteros a prepararse. Muchos había habladurías frente a eso, que realmente la Casa Grande del Pueblo se estaba nuevamente equipando con los muebles chinos, no existen tal eso frente a eso. Ha sido claro el Ministerio de la Presidencia frente a eso, nosotros tenemos un avance grande frente a eso para poder nosotros hoy, como los hermanos carpinteros de diferentes departamentos, netamente en Cochamba, tenemos varios carpinteros que se van a presentar ahora, tenemos con la ley 947 que da prioridad al sector productivo y nosotros como hermanos carpinteros se van a presentar a esa licitación para que la Casa Grande del Pueblo sea equipada, todo hecho en Bolivia. Los carpinteros cochabambinos ofrecen muebles de calidad para la nueva estructura inaugurada hace algunas horas. Muchos pensaban, nuestros hermanos bolivianos piensan que el manufacturero boliviano no es garantizado todo aquello, piensa, pero nosotros garantizamos con nuestra calidad de trabajo lo que corresponde, esta calidad de trabajo no solamente va a estar un cliente, este es solamente a nuestra casa de pueblo, casa grande, tiene que ser de calidad, eso es lo que nosotros vamos a priorizar. Gracias. Gracias.